Y así, Jalil, hijo de Bethsabe, compartió el pan con Gibral, y Gibral le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Bundanga, le hincha a los pies. ¡Azúcar! Un tipazo al derbez, ¿qué no? Yo lo quiero mucho. ¿Y la admiración? La amistad. ¿Y el respeto? Y el cariño. ¿Y a usted también lo obligaron a venir? Sí. Compadre, ¿viniste aquí por el cariño que le tienes a Eugenio? No, no, hombre, lo que pasa es que ya va a empezar la segunda temporada de Vecino, no me vaya a cortar el dueño. Oye, te veo muy temoso. ¿A ti? Sí, pues ¿cuántos años tienes? Yo tengo 61. Ah, pues te veo re bien. Ay, me siento muy bien. El problema es para levantarme. Ay, me gusta mucho la boda, ¿verdad? Sí, me gusta mucho la boda. Esa que dice... En la boda... En la boda... Y el que no la baile, ya sabe, ya sabe. Y el que no la baile, ya sabe, ya sabe. Eugenio, jamás te voy a perdonar que me hayas convencido de que nos casáramos de peluche. ¿Por? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Ya nada más tanto que se te ocurriera que nos casara el padre Ramón. ¿Cómo crees? Tampoco exageres. Yo soy el padre. ¿Por qué? Pero si yo tenía que tratar, a mí me dijeron que yo tenía esta boda. Mira nada más. Nuestra boda parece un circo. Por hacerte caso, se arruinó el mejor día de mi vida. Párez, párez, párez. ¿Qué no me dijiste que el mejor día de tu vida fue cuando nos conocimos? Ay, por favor. ¿También te creíste que me gustó tu película con Adam Sandler? Pues lo único que sé es que todos los invitados se ven ridículos vestidos de peluche. Ay, no es cierto. Claro que no. ¿Cómo? ¿No viste cómo se veía a Pati Navidad con sus medias de peluche? Eh... Pati Navidad no trae medias de peluche, mi amor. Lo que pasa es que ella terminó de grabar y ella solo se depila cuando tiene llamado. Bueno, el caso es que con esta boda de peluche me hace sentir que no me estoy casando contigo, Eugenio, sino con... con Ludovico, con un personaje. ¿Y? Ahí está Chespirito. Se casó con la chimoltrufia y viven bien felices. ¡No, no, no! Yo quiero casarme contigo, casarme con Eugenio Derbez. Ya, mi amor, no te preocupes. Yo sé distinguir perfectamente entre mis personajes y la vida real. Créeme que mi familia no tiene nada que ver con la familia peluche. Papá, Alessandra tiene razón. Debes ser tú mismo. Recuerden que lo más valioso en un matrimonio es la honestidad. Ah... No puedo decir. Aislin, lo más valioso de nuestro matrimonio no es la honestidad. Es la camioneta negra, último modelo que compré hace poquito. ¿Qué, no ves que hasta la incluimos en el contrato prematrimonial? Ay, Aislin, ¿por qué no eres una niña normal? Ay, Diosito. Perdón, ¿podemos continuar con la boda? Sí, 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 sí. Bueno, pa, pues te dejamos, ¿eh? Porque la verdad, tu boda está más aburrida que la segunda temporada de Mira Quién Baila. ¿Ves? ¡Alessandra! ¿A dónde vas? Es que ya vi dónde guardó el padre el vino. Voy, vengo. No, ¿cómo te vas? Alessandra, Eugenio, ya que han decidido unir sus vidas ante el santo sacramento del matrimonio, yo pregunto, si entre los presentes existe algún impedimento para que esta boda se lleve a cabo, que hable ahora o que calle para siempre. ¡Un momento! Me, me, me da mucha pena, pero... Habla, hija. ¿Es de alguien una camioneta blanca Tucson con placas ATH 522? Eh, espere. ¿Dijo Blanca? Sí. ¿La camioneta es suya? No. Pero tengo un amigo que quiere comprar una de esas. Digo, sería cuestión de chocar el gilometraje. Después de esta interrupción, insisto, si entre los presentes existe algún impedimento para que esta boda se lleve a cabo, que hable ahora o que calle para siempre. Bien, en tal caso, los declaro marido... ¡Alto! ¡Alto! Detengan esa boda. ¿Federica? ¡Ese hombre es mi marido!